¿En qué lugar estoy parado desde el punto de vista editorial? Porque creo que el multimillonario terrateniente Lázaro Báez, hoy preso en la cárcel de Ezeiza, cometió un sincericidio. En una charla telefónica con una mujer de su íntima confianza, confesó que fue Lázaro una mezcla de empleado y testaferro de Néstor Kirchner. Mire, en la conversación grabada legalmente por orden de un juez, en lenguaje filo-religioso, Lázaro reconoció textualmente que todo lo que tuve era de una sola persona que está arriba y que me lo dio para que se lo administrara. Podemos ver y leer lo que dijo Lázaro Báez. Yo todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba y me lo dio para que lo administrara y no lo supe administrar. Quizás en la forma adecuada en la que él quiso que lo administrara. Báez, le recuerdo, está preso por lavado de dinero sucio de la corrupción y multiprocesado en varias causas que tienen a los mismos protagonistas. Ayer fue la segunda sesión del juicio por vialidad donde comparte el banquillo de los acusados con Julio De Vido, José López y Cristina, que dicho sea de paso, ni los miró, ni los saludó, los ignoró olímpicamente. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes históricas. Mire, la expresidenta está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que enriqueció ilegalmente a Lázaro Báez para que Báez enriqueciera a la familia Kirchner. Es lo que Lázaro dijo en la confianza de ese intercambio telefónico. Y agregó, no supe administrar quizás en la forma adecuada que él quiso que lo administrara. Y cometí los errores que cometí y quizás por eso estoy como estoy, preso. Para tener un acto de reflexión. Y veremos si él me manda una oportunidad distinta para no cometer los mismos errores. Podemos ver ese texto también porque son realmente históricos, ¿no es cierto? Ahí está el texto que acabo de comentarle, para no cometer los mismos errores. La verdad, impresionante confesión de partes que judicialmente puede complicar mucho más a Cristina, sobre todo en la causa de la ruta del dinero acá, porque él está allá arriba, como dice Lázaro. Pero ella, que fue su heredera y continuadora de los delitos, está acá abajo, sentada a pocos metros de él. ¿Confirmará, en este juego de palabras, confirmará esta confirmación en la justicia, Lázaro? Bueno, la verdad que es difícil que Lázaro hable. Si no hablo hasta ahora, y mucho menos pocos meses antes de saber si ella, que está acá, la dueña de todo el dinero que le dio para administrar el que está arriba, tiene posibilidad de volver al poder. Chicana obvia, una chicana obvia. ¿A quién votará Lázaro en las elecciones? ¿Cree Lázaro, como dijo, como pidió, Dadi Brieva, que el 10 de diciembre a la tarde, los Fernández, si son presidentes, van a liberar a todos los mal llamados presos políticos? Se corrió del lugar del líder para que todos se puedan sentar en la mesa y la imagen de ella no sea tan corrosiva para la oposición. Lo primero es sacar a los presos políticos de las cárceles y después iremos viendo qué es lo que pasa. Me desvío un segundito del tema. Qué humillación para los verdaderos presos políticos, ¿no? Para aquellos que fueron presos políticos durante la dictadura militar, para aquellos desaparecidos, para los que hoy son presos políticos en las mazmorras de las cárceles venezolanas. Llamarle preso político a Ricardo Jaime, a Julio De Vido. Madre mía. Pero esto está confirmando mi teoría de que Lázaro fue Néstor, pero ahora es Cristina. A esta altura no hay dudas de quién mandaba. No se movía una mosca en el gobierno de Cristina sin la orden de Cristina. Lázaro fue el amigo, testaferro, socio, empleado y cómplice del matrimonio Kirchner. Muerto Néstor, la jefatura de la asociación ilícita fue ocupada por Cristina. Por eso sostengo que Báez hoy es Cristina. A esta altura no hay ninguna duda, el gobierno de la familia Kirchner fue el más corrupto de la historia democrática. Miren, los del menemismo fueron vueltos, chirolas, al lado de estas montañas de dólares y euros, contados en maquinitas, transportados en bolsos y aviones, y pesados en balanzas y en muchos casos depositados en el exterior. Martín Báez, el hijo mayor, fue uno de los actores principales en esta novela real de los patrones del mal. Que cuentan fortunas en la rosadita, mientras Jorge Lanata lo muestra y lo denuncia por televisión. ¿Se acuerdan? Tal vez ese sea el peor error y el peor de los pecados. Lázaro Báez siguió el ejemplo de muchos otros corruptos del kirchnerismo y convirtió a sus hijos en delincuentes. Báez detonó a su familia. La incineró en el altar de los kirchner solo para hacerse millonario con el dinero de todos los argentinos. Esa familia está quebrada en tres pedazos. Por eso digo, más que pingüinos, parecen buitres de río gallegos. Los que tienen niveles de codicia nunca vistos. Los que son capaces de vender a la madre y a las madres de Plaza de Mayo por una caja fuerte llena de miserables billetes. Los Báez son socios de Cristina en el Hotel La Aldea del Chaltén. Báez Juniors es dueño del edificio y la ex-presidenta es dueña del terreno. En su momento el hijo de Tigre supo tener el 48% de las acciones de Valle Mitre, la empresa que administró tres de los cuatro hoteles de la cadena Kirchner Resort All Inclusive. Las dunas era de Lázaro, pero se lo vendió a Néstor en cómodas cuotas. En el Alto Calafate se hizo esa vergonzosa operación de los 14 millones que Lázaro le pagó a Cristina por habitaciones que jamás utilizaron. Insólito, ¿no? O son muy tontos o son demasiado vivos. O aplicaron el manual básico del lavado de dinero. Son impresionantes los hoteles, ¿no? Uno no deja de asombrarse. Las empresas de los Báez y los Kirchner batieron todos los récords de facturas truchas. Son las empresas que le compraron la casa en Río Gallegos a los Kirchner a precios sobrevaluados y con papeles subfacturados. O los que le pagaron alquileres por encima del mercado en varios departamentos de los K. Incluso aparece una compañía de taxi aéreo, Top Air, en uno de cuyos vuelos viajó Leonardo Farini, el valijero arrepentido que contó todo con una precisión de relojería. Que él era lo que era por Néstor, que el negocio era de él con Néstor, que él era funcional a Néstor, que Néstor era su amigo, que él guardaba Néstor. A ver, ahora me es simple decirte lo que yo manifesté en reiteradas declaraciones indagatorias. Esto no lo estoy diciendo ahora a raíz de que surge esto. No es ninguna novedad, no es ninguna novedad. Hasta en el propio mausoleo está una placa allí donde Lázaro Báez le rinde homenaje a su amigo Néstor. Pero esta gente son chorros de cuarta. Son ladronzuelos que le robaron las migajas a los verdaderos ladrones de guante blanco. Son los perejiles de un supermercado repleto de dinero, como que se guardaba en las bóvedas de Lázaro, que luego, por la gracia de Dios y como por arte de mafia, recicló en bodega. ¿Se acuerdan, no? Ahí lo estamos viendo. Los muchachos de la agrupación Lázaro Báez para la victoria y la fortuna de Cristina pusieron al Estado al servicio del enriquecimiento ilícito de la familia presidencial. Revuelve el estómago de asco moral. Como dijo Elisa Carrió, nunca presentaron balances y los dibujos son groseros directamente. Alguna vez escribí que Lázaro era el Alfredo Llabrán de los Kirchner, un mafioso todoterreno. Hay muchos misterios que develar en el caso más espectacular de movilidad social ascendente de toda la historia. ¿Escuchó? Lázaro Báez pasó de empleado bancario a mega millonario. Y fue en apenas 10 años, en la década ganada por los Kirchner, sus amigos y sus cómplices. Lázaro se levantó y anduvo. Prometieron distribuir la riqueza y la distribuyeron, pero entre ellos la distribuyeron. La verdad que uno se pregunta a esta altura, ¿quién es Lázaro? ¿Qué papel cumplió en el ladriprogresismo feudal? Es el terrateniente más grande del país después de Benetton. Escuche bien, por favor, esto porque no termina de indignarme y uno no termina de creerlo. 418 propiedades y estancias que en tamaño, todas juntas, son igual a 13 veces la capital federal. ¿Escuchó bien? Imagínense, el tamaño de la capital federal y las propiedades de Lázaro son 13 veces el tamaño de la capital federal. Esas son las tierras que nos robaron los Kirchner y los Báez. Y encima hay dos lujosos aviones que en realidad eran tres y uno se incendió sospechosamente. Y siguen las estafas. Es interminable la lista de bienes y billetes que robaron. Récord Guinness. Por eso los Kirchner están entre los más corruptos del planeta. Mire, Lázaro tiene la flota de vehículos más grande del país. No hay ni siquiera empresas de transporte que tengan 1.279 vehículos como tiene él. Y además una colección de autos negros, de alta gama, que ni la mafia napolitana. La parte más bizarra de su historia es que fue el constructor, el donante y el vigilador en retiro efectivo del faraónico mausoleo de Néstor Kirchner. Ahí estamos viendo la histórica foto. Alberto Fernández, antes de reconciliarse con Cristina, utilizó esta foto para decir, esa foto lo explica todo. ¿Ustedes vieron salir del mausoleo a Cristina, a Máximo y a Lázaro? Eso dijo Alberto Fernández antes de ser candidato a presidente, ungido por Cristina. Ese monumento a la corrupción y la desmesura es monitoreado online por Cristina desde donde ella se encuentre. Es el primer lugar que visitó Alberto Fernández como candidato a presidente. La verdad que es todo un dato, es un mensaje clarísimo, tiene su simbolismo. La noche en que Néstor Kirchner se murió, había estado cenando con Cristina y con quién más? Con Lázaro Aes. Mire, según el evangelio, Lázaro de Betania ya estaba muerto y sepultado, pero llegó Jesucristo que era su amigo y lo resucitó en un instante con una frase. Lázaro, levántate y anda. Este Lázaro, de estos tiempos de cólera, se parece más a otro personaje bíblico que es casi su contracara. A Poncio Pilatos. El que se lavó las manos y con ese gesto selló la condena a muerte de Jesús. Es el símbolo del oportunismo, la vileza y la traición. Todos los trámites que tuvieron que hacerse en el exterior arrojaron resultados positivos. Porque en Suiza y en Panamá, entre otros países, se encontraron cuentas y millones de dólares sucios de la corrupción que fueron lavados. El colmo es que un banco suizo, es tragicómico, un banco suizo, accedió a abrirle una cuenta a Lázaro porque en el informe que pidieron confirmaron que era testaferro de Néstor Kirchner. Eso les dio seguridad. La información dura y pura dice que Lázaro recibió 52 contratos por la friolera de 46 mil millones de pesos que al precio de hoy, al valor de hoy, superan los 130 mil millones de pesos. Todo eso ocurrió durante el reinado de la dinastía K. Austral Construcciones se fundó 12 días antes de que Néstor jurara como presidente. Los Kirchner y los Baez formaron un concubinato para el delito. La convivencia fue obscena entre ellos. A Cristina y Lázaro Baez no los une él, el amor sino el espanto, por supuesto. Ella nunca lo quiso, pero hoy más que nunca, uno está atado a la suerte del otro. Lázaro está en la cárcel y quiere salir y Cristina está afuera y no quiere entrar. Pero los destinos se cruzan y el punto más probable de encuentro es una celda en Ezeiza. Todos le llaman la jefa y eso es cierto. Cristina es, fue y será la jefa y más temprano que tarde va a tener que pagar por eso. Hay una celda de pocos metros cuadrados, una cama y un inodoro que le están esperando. Lázaro se levantó y confesó, Baez es Cristina y Cristina es Baez. Eso nos tiene que quedar grabado porque es absolutamente cierto. Mire, el kirchnerismo es una enciclopedia de engaños y truchadas. Es muy difícil encontrar algo cierto en su discurso, pero la novedad es que ahora se está intentando instalar dos nuevas mentiras que son como dos caras de una misma moneda falsa que como suele ocurrir, la acuñan los delincuentes y la hacen circular los honestos. La fragilidad de la memoria colectiva es la tierra fértil para que semejantes falsedades puedan tener algún viso de credibilidad. Una de esas mentiras dice que Néstor era bueno y que Cristina es mala. Y la otra asegura que Alberto Fernández es un dirigente razonable y prudente que va a ser igual que Néstor. Las dos son falacias grandes como el glaciar Perito Moreno. El paso del tiempo hace que alguna gente y algunos periodistas compren estos buzones. Vamos por partes. Es cierto que Cristina hizo un desastre económico, multiplicó los mecanismos de corrupción de Estado y potenció un autoritarismo típico de un chavismo kirchnerista o del nacionalpopulismo, como me gusta llamarlos. Pero ella no fue la que inventó, ella fue la continuadora de esa metodología del choreo, de la extorsión y la persecución a los disidentes. El jefe y el fundador de todo fue Néstor. Desde que fue intendente y gobernador hasta que llegó a la presidencia de la nación, lideró la asociación ilícita que produjo el robo del siglo y abrió la grieta que sembró el odio entre los argentinos. A las pruebas me remito. Parece mentira que haya que recordarlo, pero algunos ingenuos, y otros no tanto, repiten ese verso. Es cierto que Cristina fue la persona que más daño le hizo a la democracia y la que más daño puede hacerle si vuelve al poder. Pero todos los venenos los inventó Néstor, todos. ¿Quién comenzó las relaciones carnales con Hugo Chávez? ¿Quién armó la contracumbre del Mar del Plata con Chávez y Diego Maradona? ¿Quién se repartió con Chávez 50 millones de dólares en efectivo, producido de una estafa a los pueblos hechas con una bicicleta financiera? Aprovechando el dólar negro. Ese robo a mano armada fue denunciado por Claudio Huberti, un arrepentido que estuvo años al lado de los K y que lideró la embajada paralela en Venezuela. Es más, Huberti contó que la parte de Néstor llegó en un avión, especialmente fletado en billetes verdes con tantas insonantes. ¿Quién hizo todo eso? Néstor. Fue Néstor. ¿Quién armó el sistema de sobreprecios? Y recaudación de coimas y lavado de dinero más colosal de la historia democrática argentina. ¿Quién parió a Lázaro Báez y lo convirtió de bancario en magnate o diseminó millones en las arcas de Cristóbal? ¿Quién recibía, pregunto, de Daniel Muñoz los bolsos llenos de euros y dólares sucios y los escondía en la casa de su madre, María Stoic, después de bajarlo del avión presidencial? Escuche bien, que jamás tuvo un control de la policía aeroportuaria. Manzanares, lo decía Víctor Manzanares, el contador que estuvo al lado de ellos durante 30 años, hoy profundamente arrepentido, lo decía con todas las letras. En vida de Néstor Kirchner, era él el único que se ocupaba de sus asuntos y con la colaboración de algunos secretarios. Después sí, ella quedó al mando de todos. Sí, ella y su hijo. Ella y su hijo, ¿no? Yo fui testaferro, Julio. Ahí está, ahí está. Ella y su hijo, Máximo Kirchner, ¿no? Hay que decir que Víctor Manzanares también dijo que Florencia Kirchner, la hija, no había tenido nada que ver en esto. Pregunto nuevamente, ¿quién mandaba a Roberto Barata a pasar la gorra en las empresas cartelizadas de obras públicas? ¿Quién recibía el botín de Ricardo Jaime que afanaba en el rubro ferrocarriles, colectivos y transporte en general? ¿Quién llevaba la libretita con los saldos de las cuentas quién hizo desaparecer en el aire, como por arte de magia o de mafia, los mil millones de dólares que Domingo Cavallo le pagó como reconocimiento a las regalías petroleras más liquidadas en los tristemente célebres fondos de Santa Cruz? Pregunto, ¿quién fue el cerebro y el capo de la mafia de la cleptocracia? Néstor. Fue Néstor. Cuando veo estas cajas, ahí está. ¿Vos sabés quién está? ¿Eh? Caballá, dirección Obrín. Se lo ha filmado, ¿verdad? Sí. No. ¿Han robado estas cajas? Ahí está. ¿Vos sabés quién está? Bueno, son pornográficas. Para mí estas imágenes son directamente pornográficas. Prácticamente tienen relaciones carnales con un cacho de hierro lleno de dinero. ¿Quién fue, pregunto, el que destruyó el gran trabajo de Superávit Gemelos, Inflación controlada, ahorro en pesos y crecimiento en marcha que había dejado Roberto Lavagna cuando se fue del gobierno y como continuidad de la tarea de Jorge Rémez Lenikoff y de Eduardo Valdes? ¿Quién fue el que le ordenó a Guillermo Moreno, alias el Rottweiler, según Alberto, para entrar a punta de pistole con una patota en el INDEC a destruir la credibilidad y la excelencia de un organismo de gran prestigio en la región? ¿Quién fue el que, por miedo a los cacerolazos de la clase media, empezó a regalarle la luz, el gas y el agua a los que vivían en el área metropolitana y castigó a los habitantes del interior con tarifas altísimas que finalmente produjeron un colapso de la energía, pese a que durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín había autoabastecimiento energético? ¿Quién fue el que le ordenó a los piqueteros de Luis de Elía que rodearan las estaciones de servicio de Shell y llamó a que no le compraran ni una latita de aceite? ¿Quién fue el ideólogo de la apropiación de la fábrica de billetes, chicones, calcográfica? ¿Quién fue el que humilló a la baña, forzó su renuncia y por eso empezó la decadencia de la economía? ¿Quién fue el que maltrató a la baña porque denunció la cartelización de la obra pública? Néstor, fue Néstor. ¿Quién fue el que quiso primero comprar y luego quebrar al grupo Clarín? El que instaló la frase, Clarín miente o Clarín estás nervioso y fue tan cobarde para desafiar a simples mobileros o cronistas que ganaban modestos sueldos al decirle, no sé quién te manda a vos, solo por hacer una pregunta incisiva. Pasó con Leonardo Míndez que trabajó un tiempo durante bastante tiempo con nosotros y en ese momento estaba en Clarín y hoy está en Infobae. Clarín, ¿por qué estás tan nervioso? Yo la verdad que no me lo explico. Sí, doctor Leonardo Míndez del diario Clarín. Quería consultarlo sobre su declaración patrimonial de bienes. Usted dijo y también dijo la Presidenta hace unos días que esa declaración era cristalina, que estaba disposición de la justicia para cualquier cosa. Los tiempos de la justicia suelen ser largos, pero a lo mejor sería bueno, porque que te despierta mucha curiosidad y sería en todo caso bueno que usted pueda aclarar, el incremento patrimonial del 570% en los 6 años en los que usted fue presidente. Mirá, 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 escuché un cachito. Yo no sé si te mandó Clarín, Mañeto o Rendo, ¿viste? No, no me mandó nada. No, no, te lo digo, no, sé que te mandaron, pero te lo digo con todo cariño. Es decir, yo sobre las cosas que son absolutamente cristalinas, como fueron siempre, mi declaración de bienes y demás, como cualquier ciudadano me someto a la investigación de la justicia. No me mandó nadie, le dice Leonardo Míndez, un periodista impecable. No me mandó nadie. Y él dice, mis declaraciones son absolutamente cristalinas. Máme de mí, hay que tener la cara de acero, ¿no? Pregunto, ¿quién fue el que utilizó como nunca en la historia la pauta publicitaria para sojuzgar a medios y periodistas independientes y para premiar a los chupamedias como Rudy Ulloa, Igor, Sergio Spolky y Diego Birch? Entre tantos otros, ¿no? ¿Quién fue el que llamaba personalmente a los dueños de los medios para que despidieran a los periodistas que no eran de su agrado? ¿Quién echó de Radio Nacional a nuestro querido Pepe Leachev? Mire, si quieren lo pueden googlear o buscar en los archivos. Les doy los datos, les juro que no es autobombo. El 14 de octubre del año 2006, yo publiqué en la tapa del diario La Nación una columna titulada La libertad de prensa de baja intensidad. La primera frase de esa nota, la puede buscar en Google, ¿eh? Decía, este es el momento de menor libertad de prensa en la Argentina desde 1983. Hay cuento algunos de los mecanismos novedosos de censura y de extorsión del periodismo que Kirchner, entre comillas, utiliza con feroz eficiencia y sin ninguna culpa, tal como ejerce el poder. Esto es textual, repito, año 2006. Bueno, en esa columna me costó bastantes agresiones y estigmatizaciones de los K, pero yo enumeré 10 razones que me llevaron a afirmar que ese era el peor momento de la libertad de prensa. Agresiones de hecho. Joaquín Morales Sola recibió amenazas al día siguiente de que Kirchner leyó una nota, Kirchner, el presidente, leyó una nota elogiosa hacia el genocida de Videla, que él atribuyó falsamente a Joaquín. La utilización de la billetera del Estado como premio y castigo. La presión a los empresarios privados para que no pusieran publicidad en los medios independientes y sí apoyaran a los adictos K. Utilizó en forma extorsiva la prórroga de licencias para radio y televisión y el otorgamiento de algunas nuevas. A cubrir la información presidencial solo se invitaba a los medios obsecuentes y no a los consecuentes. Bueno, consecuentemente Clarín sufrió una especie de gigantesco allanamiento de la AFIP. ¿Quién utilizó a los servicios de inteligencia y a la AFIP para castigar con carpetazos e inventos en operaciones de prensa a empresarios, a jueces, a opositores y periodistas? ¿Quién fue ese enemigo de la República y de la división de los poderes? Néstor. Ese fue Néstor. ¿Quién inventó las candidaturas testimoniales y fue a las elecciones parlamentarias encabezando la lista con Daniel Scioli y Sergio Massa y encima perdió? ¿Quién quebró al radicalismo, al socialismo y a la CGT con promesas que nunca cumplió? ¿Quién comenzó la cooptación de los organismos de derechos humanos y compartió listas electorales con Carlos Menem en siete ocasiones? ¿Quién fue el gobernador preferido de Domingo Cavallo? ¿Quién obligaba a Daniel Muñoz a pegarle trompadas en el estómago a los funcionarios que se equivocaban? Mire, podría estar horas detallando las maldades que hizo Néstor Carlos Kirchner, al que ahora en comparación con Cristina quieren disfrazar de bueno. Pero creo que con esto alcanza. El brazo ejecutor de la mayoría de esas tropelías delictivas y antidemocráticas fue Alberto Fernández, era su jefe de gabinete, al que ahora quieren poner en el altar de la moderación y del diálogo civilizado. Sin memoria no puede haber verdad ni justicia. Néstor tal vez fue el más astuto en la construcción política y fue menos sectario que Cristina. Pero Néstor no fue mejor que Cristina. Néstor fue el fundador de una dinastía que hoy se continúa con Máximo y que tuvieron bulimia por el poder y por el dinero. Y que partieron a la Argentina al medio y la rociaron con el peor explosivo, el odio entre hermanos. Le doy mi palabra. ¡Gracias!